El Dios de los pobres, el Dios humano y el Espíritu, el Dios de tu caigas ayer, el Dios de los pobres de ti. Por esto es que te hago yo, a ti como a mi pueblo, porque en serio no verás, el Cristo trabajador. El Dios de los pobres, 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 el Dios de los pobres ¡Gracias por ver! 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 Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arreglándose y confiérdose para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la resurrección. Y les confíe de nuevo a Jesús, en vez de que Él estaba destinado, aunque Él quiera verificarse en el cielo hasta la restauración universal. De la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En el texto, Moisés dijo, el Señor Dios hará sufrir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuando les diga, quien no le escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres. Cuando le dijo a Abraham, su descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlo y ayudarlo a que cada uno se aparte de su iniquidad. Palabra de Dios. Amén. 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 que admirable Señor y Dios nuestro tu poder en toda la tierra que es el hombre para que de él te acuerdes es el pobre ser humano para que de él te preocupe que admirable Señor el tu poder aleluya sin embargo lo que hiciste un poquito inferior a los tazas lo coronaste en gloria y dignidad me adhiste te mando sobre las toras de tus manos y todo lo prometiste bajo tus pies que admirable Señor que es tu poder aleluya pusiste a su servicio los rebaños y las manadas todos los animales salvajes las aves del cielo y los peces del mar que corren los caminos y los peces del mar y los peces del mar que es tu poder aleluya 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 Este es el día del triunfo del Señor, día del julio y del voto. Aleluya. Aleluya, 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 el Señor es el Cristo. Que el Señor esté con ustedes. La proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Moisés y llegaron al sitio donde estaban venidos los apóstoles, descontestaron. Lo que habían pasado en el camino. Cómo habían reconocido a Jesús a partir del pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma. Pero Él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surten dudas en su interior? Señor, miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme, convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos. Convén, ¿qué tengo yo? Y les costó las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer en Él, de pura venía, se veían atontos. Y les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Lo ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes. Que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, Este escrito, que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. Y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Siéntense, vamos a hacer nuestra respuesta. Estamos celebrando la Pascua de Resurrección. Después de que en toda la cuarentena estuvimos medicando. Cómo lo recasaban a Jesús. Cómo algunos reían y otros no. Hoy vemos cómo los apóstoles en su nombre van haciendo prodigios. Ayer veíamos, y hoy continúa, que en la primera lectura, Pedro juró, aún lo que pedía de muestra de entrada siempre, no podía hacer otra cosa. Toda su vida así había vivido. Y el Señor, a través de sus apóstoles, le concede la sal. Y dice, ahí empieza la lectura de Dios. Que la gente admirada, de ver que ese muchacho estaba siempre pidiendo la muestra, hoy pudiera comer la vez de sal y andaba junto con Pedro. Y hubiera un testimonio para la fe de los que empezaban a creer en Jesús la sociedad. Pues ahí estamos también nosotros esperando que creamos el Señor. Para que nos acompañe en nuestra vida. Y sobre todo en el marido. Qué bonito es el que el papá. La vida es con alguien. Que lleva la vida en el marido. Con parte de la vida en el marido. Para caminar en el tiempo que el Señor le regale. Qué interesante se puede ver eso. En un documento, Google, que está pues en un bordo de la vida. Habla de cuando Dios, cuando Jesús envió de dos en dos, a los lugares donde él pensaba ahí. De dos en dos. Y aquí en el matrimonio también se habla de dos. Pero ya no son dos, es uno. ¿Qué es el libro tan grande es eso? De que los dos que nos andó sean uno. Todos. Los que han vivido su matrimonio saben. El significado de esto. A veces se vive pero no se sabe qué. No se sabe explicar. Pues hoy hemos librado. Porque tus hermanos vienen a pedir la gracia. Para continuar su vida en el tiempo. Y por los que un día estuvieron con ellos. Y por los que no un futuro también empiecen hacerlo. Para que busquen al compañero o la compañera. Que va a ser para morro o la mujer. Y de ese modo. Continuar en el tiempo. Y de ese modo. Continuar. Pidiendo el consentimiento de este mar. Padre de los caminos. Padre de los caminos y de aras. Váyanos preparando. Padre de los caminos y de aras. Váyanos preparando. Padre de los caminos. Padre de los caminos. Y lo que Dios acaba de unir. En el, lo observó. Padre de los caminos. Padre de los caminos. Dile el Señor. De los caminos y de los caminos. Que van a entregar. Como signos de amor. En tu vida. En mi amor. Y la invitada. En mi amor. Cuentas aquí. Yo voy a decir a mi esposa. Esposa le sigue este anillo. Como signo de mi amor. Y mi felicidad. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora tú, el Hijo de Noé, le va a decir el esposo, recibe este anillo como signo de mi amor y mi fidelidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le va a decir el esposo, recibe estas alas, son prendas del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Dices tú, yo la recibo, el señal de que todo se aprovechará en nuestro hogar. Ponen las rodillas para que les pongan su lazo y sus vegas. Le va a decir el cubo, el hijo y suelto se aprovechará en nuestro hogar. El libro, el libro, el lect moyrilo no ha hecho nada. El carta es nuestro, para la cocina, el libro que nos ayude a cantar. No hay mal testigo en la luz, no hay que ser, jamás la luz y se lavar. Saber que vendrá, a ver que vendrá, abriendo a los pobres tumbados. Saber que vendrá, a ver que vendrá, abriendo a los pobres tumbados. Saber que vendrá, a ver que vendrá, abriendo a los pobres tumbados. Cantados de tanto lugar, en la patena de nuestro barrio, afecta la vida, Señor. Saber que vendrá, a ver que vendrá, abriendo a los pobres tumbados. Saber que vendrá, a ver que vendrá, abriendo a los pobres tumbados. Ahora hermanos, para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre, todo es poderoso. Señor, acepta bondadoso estas ofrendas que te presentamos, en agradecimiento por los que han renacido en el bautismo, y para apresurar los auxilios celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y levantemos el corazón. Gracias al Señor nuestro Dios. Gracias al Señor nuestro Dios. Fierta Dios. Calderos. Que el Señor es el verdadero poder que quito el pecado del mundo, muriendo y destruyendo esta muerte. Y Resucitando esta ronda vida. Por eso, con esta función de voz a pascual, el nube duro se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Amén. 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 sin una fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad con que vives y reinas por los siglos de los siglos y la paz del Señor sea siempre con el Señor y con su espíritu con todos los corazones que vives y piedras que vives y con todos que vives y piedras de nuestras almas con todos los poderos que bajaste el cielo tanto los corazones que vives y piedras que vives y con todos que vives y piedras de nuestras almas pero que bajaste el cielo tanto los corazones la paz 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 Señor yo no soy niño que oiga salido la palabra tuya para sanar mi casa y mi alma Dios Señor Señor a mi corazón yo le abrí le canto la atención pues el ritmo es nuestro Salvador el ritmo de Dios el ritmo de Dios pues el ritmo es no importa el valor el ritmo de Dios el ritmo de Dios pues el ritmo de Dios Dios la paz que no ayuda a mí me alejo a mí me alejo de la paz me dijo también en el canto me alejo a mí me alejo de la paz me dijo también en el canto y mi cariño 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 Señor Dios escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance la sabiduría eterna por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con usted con esta bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Hijo Santo que sienta sobre esto y permanezca para ti vayamos en paz nuestra misa a terminar por haberme encontrado por haberme contado por haberme contado pero gracias a Jesús por haberme contado por haberme contado por haberme contado por haberme contado кllere gracias a Jesús por haberme contado por haberme contado por haberme contado por haberme contado Pero gracias a Jesús Gracias 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 Los aplausos para los novios Para que duren y perduren en la vida Bien amigos, los novios ya se van a la ramada Así es que vamos Ya los novios van saliendo de la iglesia Señora Ceci Buenos días y muchas felicidades a los novios Caminen un poco despacio Si no me tiran Hay confetis Ándale Échenle arroz pero no en sus ojos Felicidades Felicidades a los novios Ahí está, mira la novia llena de felicidad Y los que lo acompañan Amigos de Xochitepet, Colotepet y Chacalín Gracias por ver el video ¡Veal! ¡Veal! Gracias. 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 Salud. ¿Cómo estás comprometiendo? Dice. No más. Fíjense. Ok. Ruseale todo eso por allá. Ruseale la agüita. Ahí les va la lluvia. Ahí la lluvia. No se espante Eva. Es cerveza. Se espanta porque se la pusieron ahí. ¡Sí! ¡Qué dicen! ¡No hace falta en los eventos! ¡No! Jajajaja Ay. Tiene otra mujer pues. ¡Ay! De la luz. La ciudad de México Están sacando los tamales ya para ofrecerles otro taco más, apenas almorzamos, hora más. Doña Foriberta es la mamá del novio, ¿eh? La abuelita está. Ah, es la abuelita. Ok. Vamos a saludársela de parte de su nieto, entonces. Gracias. 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 Gracias.